Música Muy buenas gente, estamos aquí, no es para canal Y en este vídeo os voy a enseñar como hacer una máquina voladora Si, una máquina voladora Subí un short de esto, pero me gustaría subir uno ya comentando como se hace bien y todo Y explicando pues algunas cosillas porque pudieron no quedar claros Así que vamos a comenzar con esto Y básicamente, unos materiales que estamos son estos que estáis viendo aquí Hago un bloque de construcción para subir un poquito de altura Porque si no subimos nos podemos parar contra eso Así que vamos a subir unos cuantos bloques Así, vamos a subir para que... Yo creo que así se va a tener en cuenta que si la montaña es más alta y os chocáis Se va a parar la máquina Entonces yo subiría un poquito más incluso Bueno, para el vídeo lo voy a bajar un poco, pero bueno, aquí Ahora tenemos que coger un observador mirando hacia la piedra Y ahora pondríamos un pistón normal con dos slimes Muy sencillo Ahora cogemos otro observador mirando hacia aquí El piterrillo justo hasta aquí Uno, pistón pegajoso Y dos de slime Eso sí, en cuanto quitemos este bloque Se va a ir todo, se va a mover Así que cuidado, no lo quitemos Porque falta poner una valla ¿Una valla para qué? Para que no nos caigamos Si no pones la valla, lo más seguro es que te caigas Porque yo hago haciendo pruebas y te puedes caer Entonces ponemos aquí la valla para sujetarte Entonces tú te pones aquí pegado Como estoy yo ahora mismo, te pones así pegado Y ya no debería de caerte Entonces, si quitamos ahora mismo la piedrecilla que está aquí Como estáis viendo, nos estamos moviendo para ese lado O sea, yo quería ir para el otro, pero bueno Nos estamos moviendo para ese lado, eso para que lo tengáis claro Si nos movemos, con cuidado Porque si saltamos también nos movemos Así que muchísimo cuidado Porque, o sea, esto es bastante, bastante sencillo Y está bastante chulo Y os preguntaréis, ¿para qué me puede servir esto? Básicamente te puedes ir para explorar Porque al explorar, ya sabéis que hay un logro en Minecraft Que es explorar los biomas Pues con esto puedes explorarlo muy tranquilamente Te pones aquí Mientras que estás tomando un café o cualquier cosa Claramente hay que quitarle el volumen para que no se escuche Y ya está Y así puedes explorar tranquilamente todo Todo, todo, absolutamente todo Este vídeo también lo hago Porque el simple hecho de que tenía otro vídeo preparado Pero hay un fallo en la grabación Y no me deja editarlo Cuando lo paso al programa de edición Se me peta O sea, me da un error Se me peta O sea, que el vídeo está dañado Y cuando lo intento ver Después, o sea, sin el programa de edición Lo intento ver No se abre O sea, está dañado Y no lo puedo subir Por eso estoy grabando este vídeo Porque si no, hoy no iba a decir tener vídeo Así que mil disculpas por eso Pero bueno, mañana ya sí que tenéis vídeo normal Normalito y tal Pero bueno, este vídeo también puede estar interesante Para que lo sepáis Porque en el short no lo expliqué Se vio como lo hice Pero no expliqué nada Y esto, como veis El funcionamiento es muy sencillo El pistón pedajoso, como veis Pega todo, entonces lo lleva Y el otro solo lo empuja Este, el de abajo lo empuja Y el otro como está pegado Pues lo lleva todo Pero básicamente este es el vídeo Así que espero que os haya visto Si le comentéis a la vez Así que hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!